Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia de prensa de hoy lunes 6 de abril. Nos acompañan el ministro de salud, doctor Daniel Salas, el ministro de seguridad pública, don Michael Soto y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, doctor Román Macaya. Recibimos el reporte COVID por parte del doctor Daniel Salas. Al día de hoy 6 de abril tenemos un total de 467 casos confirmados por COVID-19 con un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años. Son 227 mujeres y 240 hombres, de los cuales 435 son costarricas y tenemos un total de 32 personas extranjeras. Tenemos positivos casos en 55 cantones de las siete provincias. En ese sentido, las provincias de San José y Alajuela, como centro de alta densidad y donde justamente han ocurrido clusters o agrupamientos de casos de mayor importancia de forma temprana, agrupan el 75% de todos los casos positivos que se contabilizan por COVID-19. Por edad, tenemos 422 adultos, 29 personas mayores y 16 menores de edad. Se han descartado hasta el día de hoy un total de 4,896 personas. Dieciocho ya se registran como recuperadas y tenemos dos lamentables fallecimientos que ya los hemos informado previamente. En total, a la fecha 6 de abril, tenemos 26 personas confirmadas que están en estado de hospitalización, de las cuales 14 de ellas se encuentran en una unidad de cuidados intensivos y de estos, el rango de edad va entre los 35 a los 85 años de edad. Aquí yo quiero hacer un balance de que Costa Rica, hasta el momento, no ha tenido un incremento intenso de casos. Y eso tiene mucho que ver con las medidas que hemos tomado previamente. Pero tiene mucho que ver con la respuesta también de la población. Porque en esto somos todos un equipo. Todos somos un equipo, todos y todas. Y cuando vemos que estos números no se han incrementado en las semanas previas, no significa para nada que tengamos que relajarnos y decir que esta guerra la ganamos. Ya lo hemos indicado, todavía quedan varias semanas por recorrer. Y tenemos que ser persistentes, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser decididos y no perder ese sentido de unión nacional. Porque en este momento Costa Rica está sacando la tarea, hasta el momento. Pero eso esperan todavía semanas muy importantes. Sabemos que todavía existe un porcentaje importante de la población que no ha tenido exposición al virus. Y esos son, esos que no han tenido exposición al virus, que son la mayoría, los que pueden hacer, si se exponen, si hay transmisión incrementada, si hay cadenas en que una persona se lo transmite a dos, y cada uno de esos dos a tres más, y cada uno de esos tres a dos o tres más, y eso ocurre en poco tiempo, se nos puede descomponer el escenario que hemos logrado hasta el momento. Así que insisto, agradezco enormemente porque el pueblo, en su gran mayoría, el pueblo ha respondido. Y podemos sentirnos orgullosos y orgullosas de que ese espíritu de equipo, de país, ha prevalecido, pero no podemos aflojar. Y lo he dicho anteriormente y lo reitero, no podemos bajar la guardia, no todavía. Nosotros hacemos los estudios epidemiológicos de los datos, de cómo se va presentando, para poder ir tomando diferentes medidas. Y yo quiero hacerlo muy claro porque recordemos que Semana Santa es clave. Semana Santa ha representado por mucho tiempo un momento de esparcimiento, un momento en donde nos relajamos más de la cuenta muchas veces y buscamos conglomeraciones. Insisto, Semana Santa, que está empezando, puede significar la diferencia entre encontrarnos con un panorama muy desfavorable en las siguientes semanas posteriores o mantener lo que hemos ido logrando y construyendo todos y todos juntos. Así que insisto en la disciplina, en la resistencia, en la humildad que yo llamaba anteriormente para saber cómo convivir en la casa con nuestros familiares y núcleos cercanos y en la capacidad que tenemos como país que estamos demostrando de acatar el llamado de las autoridades cuando así se requiere. Insisto, no es una Semana Santa normal, todos lo sabemos, pero ocupamos disciplinarnos y mantenernos en esa línea de hacer caso al llamado del distanciamiento físico, social y las medidas de higiene para poder tener una Semana Santa en la medida de lo posible el próximo año en donde podamos tener a la gran mayoría de la gente que quisiéramos que esté ahí. Así que es un sacrificio, pero cuando lo hacemos también por amor y por comprensión de que esto significa protegernos y proteger nosotros mismos y ustedes toma otra relevancia y otra dimensión. Así que de verdad quiero agradecer, así como agradecemos siempre al personal de salud, a la fuerza pública, a todo el personal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que está ahí en la trinchera atendiendo todo esto, pero también quiero agradecer a Costa Rica porque también se lo merece. Pero eso no significa que bajemos la guardia, sigamos perseverando y vamos a hacer historia, no solamente dentro de Costa Rica, sino vamos a hacer una historia mundial, pero no podemos bajar la guardia, no es momento para relajarnos, no es momento para agruparnos y buscar conglomeraciones, no es momento para dejar de lavarnos las manos antes de tocarnos la cara en la vía pública. Y recordemos, solo vayamos a lugares públicos cuando es sumamente estricto y necesario. Gracias. Don Michael, su reporte y su mensaje. Sí, un saludo para todos. Primero que todo, bueno, agradecer a los diferentes cuerpos de policía del país que han estado trabajando en torno a esta emergencia, la Policía Profesional de Migración, Fuerza Pública, Guardacostas, Fronteras, Tránsito, Policías Municipales, todos los cuerpos de policía, a la Dirección General de Migración, que realmente se ha hecho un esfuerzo importante. Y aprovechando esta misma línea, debo decirles que las medidas migratorias que se tomaron y que aún están vigentes las vamos a extender hasta el 30 de abril. Y voy a hacer un punteo muy básico para que las recordemos todos. El primer punto, absténgase a salir del territorio nacional. No viaje, no salga. Si es una persona extranjera y sale del territorio nacional, se le impondrá un impedimento de entrada, no podrá ingresar. Si sale o entra por un punto no habilitado, se le cancele inmediatamente la residencia. Las personas costarricenses y residentes que retornen al país, se les notificará una orden sanitaria por 14 días. No está permitido el ingreso de turistas o personas sin residencia en el país. Y la excepción únicamente es en casos humanitarios que deberán ser valorados por la Cancillería, el Ministerio de Salud y Migración. Y además, algunos otros datos que nos han consultado respecto a las multas de tránsito por infracción al movimiento, la restricción vehicular sanitaria, perdón, en total 3,754 personas han sido multadas por esta circunstancia. De estas 3,754, 1,300 fueron con la nueva modificación a la ley que empezó a funcionar a partir del primer minuto del sábado pasado, 1,300 personas fueron multadas con 110,000 ya. 118 personas en todo el periodo han sido pasadas al Ministerio Público, a la Fiscalía, por incumplir las medidas sanitarias. Esto tiene que ver con apertura de locales o alguna circunstancia de este tipo. En relación también al tema migratorio, del 19 de marzo a la fecha se han rechazado 4,830 personas rechazadas, es decir, se les ha localizado en algún punto fronterizo y se hace el proceso de rechazo de inmediato. Se han girado 6,713 órdenes sanitarias a costarricenses o residentes. Esto es que cuando estas personas ingresan al país, se les da una orden sanitaria para que hagan el periodo de aislamiento de los 14 días. Y 1,221 personas se les ha dado un impedimento de entrada por salir durante la emergencia. Recordarles a todos, acatar las disposiciones, acatar las instrucciones de los cuerpos de policía que estamos velando y trabajando por la salud de todos ustedes. Muchas gracias. Iniciando con las consultas de los medios, Semanario pregunta, ¿Algunas municipalidades están fumigando aceras, parques y otras zonas con desinfectante, cloro y otras sustancias para así prevenir contagios? Dicen que esta práctica se ha hecho a nivel internacional. ¿Esto es funcional? ¿Si es funcional, ¿con qué sustancias deberían fumigar exactamente? ¿Hay algún lineamiento de salud para esto? Ministro Salas. Sí, ya con eso hemos indicado que las medidas más importantes ya se han estado dictando a nivel de la población. Y que esas medidas son tal vez la más importante de todas sigue siendo personas con tos y estos nudos tengan también fiebre, no deben ir a lugares públicos. Ya hemos indicado muchas veces que en este momento el no saludarse de mano, de abrazo, de beso se hace sumamente importante. Hemos indicado también que el hecho de toser o estornudar, aunque no tengamos tal vez una enfermedad como tal, pero si se nos viene un estornudo, una tos, hacerlo con la... taparnos con el hombro, con la cara interna, del antebrazo. Hemos indicado muchas veces que no tocarse la cara sin lavarse las manos en lugares públicos, cuando usted va al supermercado, cuando va a la pulpería, se hace también un asunto que puede salvar no solamente la vida suya, sino de las personas que eventualmente están cerca de usted. Hemos dicho que el mantener una distancia de 1.8, casi 2 metros entre personas en lugares públicos también es muy importante. La desinfección de superficies de uso común, en donde ya entraría esta medida eventualmente, también la hemos indicado. Especialmente las superficies que se tocan con más frecuencia, perillas de puertas, interruptores, ese tipo de objetos que se tocan con cierta frecuencia, hay que estarlo desinfectando. Esas desinfecciones ya a nivel de aceras o de calles, lo hemos visto sobre todo que la han aplicado en China. No ha sido algo que la OMS haya indicado abiertamente. No es que esté del todo de más, pero no es algo en realidad de lo que más aporta si se siguen estas otras medidas que ya he indicado. Y ya hemos comentado que es un virus susceptible a la mayoría de los desinfectantes de uso comercial, así como el alcohol al 70%, y también a todo lo que es soluciones con yodo o cloro. Don Román, Delfino consulta. ¿Está Costa Rica contemplando estudios clínicos con los medicamentos que se están probando en otras latitudes como Japón y Canadá para mitigar los síntomas, por ejemplo, la colchicina y el ampligen? En este momento en todo el mundo hay literalmente cientos de estudios clínicos que se están realizando y para una gran cantidad de estos estudios se van a tener resultados este mes. Los resultados van a estar a tan corto plazo porque primero hay muchos pacientes en todo el mundo que están dispuestos a participar en estos estudios y los tiempos para determinar efectividad son puntos de muy corto plazo. O sea, esto es una enfermedad aguda y eso hace que ganarnos tiempo con todas las medidas que ha anunciado el gobierno, el Ministerio de Salud, todo lo que promovemos es tan importante ese ganarnos tiempo. Hay unos estudios en los cuales hemos sido consultados por la OMS. Hay un estudio grande que se llama el estudio Solidaridad donde se patrocinan estos estudios en todo el mundo. De hecho, debo decir que la mayoría de los estudios en el mundo se están patrocinando por estados, no por empresas farmacéuticas. Pero bueno, aquí hay de todo. Nosotros vamos a tener que participar o digamos a realizar estudios propios con terapias que se están desarrollando en Costa Rica. Vamos a tener que evaluar la eficacia relativa de suero convalesciente, de anticuerpos purificados, de pacientes ya recuperados o de sueros heterólogos contra el virus del COVID-19. Esto es un proyecto que se está elaborando con el Instituto Cloromido Picado y para ese tipo de posibles tratamientos que de nuevo no hay garantías de éxito en esto, pero sí vamos a tener que evaluar los resultados de esas terapias. Amelia Rueda consulta. Me interesa saber exactamente el número de pruebas realizadas en centros de salud privados, cuántas han dado positivo y cuántas negativo. Ministro Salas. Sí, tenemos 346 pruebas que se han realizado en laboratorios privados de las cuales tenemos 19 personas positivas. La gran mayoría de ellas han sido porque han tenido contacto o han estado más bien fuera del país en los días, 14 días previos antes de iniciar los síntomas. Ministro, también nos consulta Telenoticias. Desde el Ministerio de Salud, ¿cómo ven una posible reanudación del fútbol nacional el próximo mes? Hemos indicado que las recomendaciones se mantienen en la medida de que las personas o los grupos puedan también eventualmente aplicar todas las medidas con rigurosidad, especialmente en las medidas más esenciales. Hay actividades que se han ido suspendiendo porque se consideran no tan esenciales y obviamente pues otras entraremos en una valoración eventualmente con los grupos específicos para dar recomendaciones actualizadas al momento epidemiológico porque esa recomendación que se dio en su momento a los dirigentes del campeonato o de los campeonatos de fútbol nacional se dio en su momento. Después de Semana Santa podemos sentarnos a valorar cómo está el panorama epidemiológico y eventualmente dar alguna recomendación. Igual en este caso han sido recomendaciones. Ministro Soto Noticias Repetel consulta ¿Cómo están trabajando el traslado del personal médico que trabaja en la madrugada? Algunos enfermeros y médicos están reclamando que el CTP no está dando permiso a las microbuses que los transportaban y les han bajado las placas. Recordemos que esto tiene que ver con un tema específicamente de microbuses que es un tema de legalidad. Es decir, deben contar con los permisos del CTP para hacer ese recorrido y esa ruta. La instrucción que se le ha dado a nuestros oficiantes tránsito de fuerza pública policía municipal en general todos es indudablemente que si van en un vehículo de transporte particular es decir la persona conduce su propio vehículo y ante el documento respectivo y el carnet de identificación pueden circular pero este tipo ya hemos tenido algunos incidentes este tipo de transportes no cuenta en algunos casos con los permisos respectivos para poder circular y no podemos obviar algo que está en la ley. Ministro Salas Telenoticias Consulta lugares como el Proyecto Gol el Estadio Nacional el Centro de Convenciones se están valorando para ser utilizados para atender la emergencia por el COVID-19. Ya se están valorando diferentes establecimientos que tienen capacidad y por eso yo indico el peor escenario que podemos tener no es que ya lo superamos yo aquí ahora hice el reconocimiento de que hemos estado la mayoría de la población porque como lo dice el Ministro de Seguridad lamentablemente él es el testigo más cercano junto con los compañeros honorables de la Fuerza Pública que sacan la tarea y que han hecho una cantidad muy grande de multas y de partes por incumplimiento pero la gran mayoría de la población ha estado haciendo caso pero insisto el escenario peor todavía no podemos decir que ya lo superamos así que de verdad tenemos que seguirnos bajando somos un equipo y hasta el momento hemos ido sacando la tarea pero no es momento de aflojar no es momento de ir a celebrar todo lo contrario mantengámonos en la disciplina en el llamado podemos todavía tener un escenario no favorable en donde se saturen los servicios y donde no haya capacidad de darle ese respirador a una persona que ya no puede respirar por ellos mismos así que todavía tenemos que mantenernos y claro que estamos valorando por eso mismo porque todavía no estamos en una etapa para decir relajémonos hemos estado valorando usar o el estadio nacional o algunos centros más ampliados en caso de que tengamos que improvisar camas para atención de pacientes especialmente críticos así que insisto no es momento para relajarse ni para celebrar es un momento para agradecer que tenemos una respuesta favorable de la gran mayoría de la población pero seguimos como decían ayer en el partido esto no ha terminado está todavía en etapas tempranas Don Román BBC nos consulta varios temas sobre el suministro de equipo dice sobre las dificultades que están teniendo países de América Latina para comprar insumos contra el COVID como mascarillas o test les consulto ¿les preocupa que la compra masiva de Estados Unidos pueda afectar a Costa Rica de alguna manera en la crisis del coronavirus? han tenido problemas como los reportan Brasil, Alemania y Francia cuyos vendedores de insumos como mascarillas les dejaron de entregar pedidos porque en el último momento salió un comprador que ofrecía más empresas dicen que a la hora de vender sus test de COVID favorecen a los países con mejores infraestructuras para aplicarlos ¿en qué lugar deja esto a Costa Rica? varios países están cerrando sus fronteras al comercio de estos productos esenciales para evitar que dejen su territorio ¿cómo puede afectar esto al país? y si se ha hablado de tomar acciones a nivel regional este tema lo hemos abordado ayer y en los últimos días de que los mercados internacionales no están funcionando eficientemente hay mucho más demanda de lo que hay oferta y que efectivamente si hay países que están cerrando fronteras para la exportación de artículos sean equipos duraderos o insumos estratégicos para atender la pandemia entonces nosotros sí hemos visto problemas con ciertas digamos con la logística de aprovisionarnos de los artículos estratégicos y por eso es que hemos hecho un llamado de tratar de blindarnos como país en la medida de lo posible con el auto abastecimiento en la medida de que esto sea posible hemos estado en conversaciones con grupos de ciudadanos gente muy técnica muy capaz y con empresas establecidas en el país para la fabricación local de equipo de protección personal de respiradores y hasta el desarrollo de kits de diagnóstico así que lo que se resalta en la pregunta de si estamos viendo problemas con el suministro sí la respuesta es sí don Michael Soto medios de San Carlos consultan siguen reportando el ingreso de nicaragüenses por puntos ciegos de la frontera norte se intensifican los operativos en esas zonas sí muchas gracias por la pregunta recordar que son 309 kilómetros es una extensión tremendamente amplia estamos haciendo un esfuerzo importante un esfuerzo si se quiere hasta sobrehumano debo agradecer a muchos vecinos que nos alertan que nos llaman que están dispuestos a colaborarnos y efectivamente ante llamadas de vecinos hemos detectado movimientos y hemos procedido con los rechazos como ya lo informé vamos a seguir trabajando duro fuerte y tenaz pues para proteger el territorio nacional con el apoyo y la ayuda de todos ustedes Ministro Salas consulta CR hoy si pueden explicar más en detalle cómo funcionan los puntos centinela podrían detallar cuáles son las áreas de salud de vais y hospitales que activarán la vigilancia centinela para esta semana cuando tendrían los primeros resultados de este tipo de vigilancia y cómo puede ayudar este sistema al trabajo para mitigar el aumento en los casos ok vamos a ver el sistema de vigilancia centinela no es algo que estemos implementando para COVID-19 ya existe en el país y por muchos años ya consecutivamente nos ha permitido darnos cuenta a nivel nacional cuáles son los virus que provocan enfermedades respiratorias cuáles son los virus que más circulan y en qué momento están circulando más esta vigilancia centinela es la que generalmente nos avisa cuando ya tenemos un incremento por ejemplo de influenza o del virus de sitial respiratorio o eventualmente cualquier otro virus son 14 unidades de centinela que están ya no es que estamos improvisando y definiendo cuál va a ser unidad de centinela ya son unidades de centinela que tiene el país 14 unidades y 4 sitios y lo que estamos haciendo en este momento es aumentar la cantidad de muestras que envían estos lugares que están en la región central sur en la chorotega en la pacífico central en la huetar caribe en la huetar norte en la región brunca y en la central norte además de lugares también seleccionados para poblaciones muy específicas como por ejemplo grano de oro o copes salud en pavas y que nos permite entonces tener un acopio mayor de las muestras de las personas que sin entrar en una definición estricta de caso o sea sin que decir que es una persona sospechosa por caso pero que si tienen síntomas respiratorios vamos a tener entonces esa capacidad aumentada de que se envíen esas muestras y van a ser analizadas en el incienza para saber de forma magnificada si el COVID-19 además de la influenza empieza o está circulando en ciertas zonas que no necesariamente se han detectado porque indico recordemos que hay cuadros que son más leves y que no necesariamente van a entrar dentro de la definición de casos y eso tomando en consideración que nosotros en Costa Rica ya hicimos ajustes en la definición de lo que se considera un caso despechoso para ser todavía más capaces de detectar incluso hemos ido un poco más allá de lo que dice la OMS pero esto lo que nos va a permitir justamente es en partes por ejemplo ustedes se preguntan bueno son 55 cantones que ya se han detectado bueno aquí vamos a ver justamente si ya hay transmisión o hay comportamiento de el COVID-19 que no ha sido detectado incluso en cantones que no están incorporados en estos obviamente dentro de estos también es una forma de amplificar de ir más allá de tener capacidad de decir ok el virus ya empieza a circular con más o más y con frecuencia o todavía no está circulando de forma ampliada recordemos que es un virus que tiene características que lo hacen de manejo difícil y eso es porque hay un porcentaje muy elevado de personas que no tienen síntomas del todo o que tienen un cuadro tan leve que ni siquiera se les ocurre o se sienten con ganas de ir al servicio de salud y muchas veces los que captamos son justamente los que tienen el cuadro definido como sospechoso o bien los que ya están con una dificultad respiratoria tan importante que hasta terminan incluso en una unidad de cuidados intensivos este asunto lo han afrontado todos los países sabemos que en nuestro país por la cantidad de personas que están en cuidados intensivos y las personas que han fallecido no hay un reflejo de que tengamos una transmisión comunitaria que si han habido casos que no hemos tenido un nexo definido son poquitos pero si si se han detectado pero esta amplificación de vigilancia nos va a permitir ir más allá y tener más panorama de lo que está ocurriendo en otras partes del país Ministro Soto Canal 13 nos consulta ante los constantes llamados de vecinos a cerrar comunidades como lo ocurrido en Paquera o de un sujeto que sale amenazando con un cuchillo la policía va a intervenir si bueno quiero decir he visto dos videos de charlatanes no les puedo decir de otra forma haciendo videos amenazando a la población con armas de fuego o armas blancas ya en uno de los casos tenemos la persona identificada y vamos a proceder a detenerla lo hemos estado buscando y en el otro caso estamos trabajando nosotros estamos buscando un balance entre todas las circunstancias que están ocurriendo sabemos que son tiempos extraordinarios pero no vamos a permitir actividades delictivas y recordarle a las personas que se queden en la casa que no es momento para hacer turismo pero si debe fluir otro tipo de circunstancias como mercaderías alimentos y demás en estos casos en concreto que hemos tenido la fuerza pública se ha hecho presente para buscar un balance es decir evitar conflictos y confrontación entre las partes siempre con la consigna de que hay que respetar los derechos el derecho al libre tránsito que tiene todo ciudadano y bajo las circunstancias excepcionales que estamos de que las personas deben quedarse en la casa eso es lo que ha hecho la fuerza pública buscar un balance y evitar que se den delitos pero bajo ninguna circunstancia vamos a permitir amenazas a nuestros ciudadanos por medio de videos de charlatanes y vamos a investigarlos hasta lograr identificar y detener a estas personas Ministro Salas AM Prensa consulta ¿cuántas personas en total han pasado por cuidados intensivos por COVID-19? Tenemos un total de 18 personas que han estado en una unidad de cuidados intensivos en este momento recordemos que tenemos 14 y de esos 4 restantes uno falleció hubo una persona que no entró en una unidad de cuidados intensivos y también falleció y entonces tenemos en total 3 personas que han logrado salir de la unidad de cuidados intensivos hacia otros salones de hospital ese sería el balance Don Román extra consulta ¿cuántas personas viajarán a China la próxima semana a traerlos en sumos de protección? ¿quiénes son específicamente? cuando esas personas regresen al país ¿cuál será el abordaje? ¿irán a cuarentena? ¿les aplicarán pruebas diagnósticas? específicamente ¿qué insumos traerán además de mascarillas y batas? ¿habrá proceso de desinfección de estos paquetes? Voy a abordar en más detalle este traslado de material de China a Costa Rica primero el vuelo es un charter que contrata la caja para traer material de equipo de protección personal de China hacia Costa Rica el avión no sale de Costa Rica el avión simplemente se contrata en un mercado internacional de charters y va a ir a Beijing a recoger el material y traérselo con una ruta que todavía no se ha establecido ese material para Costa Rica el material en sí es una donación entonces no hay un desembolso de fondos no hay un pago local que se vaya a hacer en China es una donación del gobierno de la República Popular de China hacia nuestro país y eso lo agradecemos porque ese equipo es altamente solicitado en todo el mundo entonces vamos a recoger ese material estamos contratando la logística que es en un mercado internacional de charters para traernos ese producto de mañana en 8 esa es la idea de traerlo el martes de la semana entrante y una vez que llegue aquí pues obviamente se almacenará en las bodegas de la caja pero no hay ningún funcionario de la caja que vaya a viajar a China ni se va a hacer ningún pago local allá continuamos con la consulta de extra perdón cómo se están monitoreando los ticos que han llegado del exterior recientemente y deben acogerse al aislamiento obligatorio cómo verifican que los ticos que llegan del extranjero cumplan con el aislamiento además una vez que esa persona cumple los 14 días sin presentar síntomas qué instrucciones se le dan o qué proceso sigue para estas personas ministro recordemos que la incubación el periodo de incubación qué significa incubación es el momento que usted se expuso a una persona con el virus usted tiene generalmente ocurren seis o siete días que ya manifiesta síntomas pero ese periodo en que usted todavía puede tener el virus pero no manifiesta síntomas se puede extender hasta 14 días entonces desde ese punto de vista se da permiso ya para que la persona si no desarrolla síntomas en el periodo en el día máximo de incubación que se maneja a nivel mundial ya pueda retomar sus funciones ya hemos dicho que las sus funciones obviamente recordando que se mantiene el asunto de no ir a lugares públicos si no es totalmente necesario los seguimientos que se hacen a los pacientes ya lo hemos indicado se hacen de forma diaria se hacen principalmente en un inicio se le da la orden sanitaria de forma presencial y después se hace un seguimiento vía telefónica para asegurarnos de que se esté cumpliendo con la orden sanitaria ya recordemos que la ley general de salud fue modificada y que en este momento un incumplimiento de una orden sanitaria va con multas que van desde los el medio millón de colones hasta incluso dos millones o más de colones así que para que sepan que este asunto estamos llamando siempre a que seamos que nos comportemos de forma madura de forma como adultos la gran mayoría en sentido de que estamos eventualmente exponiendo a alguien si no hacemos caso de la orden sanitaria pero que lamentablemente también habrán repercusiones financieras que estoy seguro que nadie quiere pagar esas multas por un incumplimiento de una orden sanitaria ministro Sala siempre en seguimiento de pacientes tu real va digital y ahora noticias nos consultan que por qué la tasa de recuperados es baja en comparación con los infectados y si de los pacientes recuperados ha presentado algún problema de salud los recuperados no hemos tenido no hemos tenido notificación de ningún problema de salud y la tasa va a ir aumentando conforme vaya pasando el tiempo de haberse infectado recordemos que los recuperados necesitan un mínimo de 14 días para hacerles los test las pruebas para evaluar si ya el virus no está presente en algunos casos hemos prolongado ese tiempo hasta incluso 20 días y lo que tenemos es un mes de estar con casos en nuestro país y la gran mayoría se han ido presentando no en la primera semana sino en la segunda tercera y cuarta entonces imagínense que no podemos tener recuperados si la gran mayoría de los casos todavía están apenas cumpliendo ese periodo de los 14 días o incluso un poco más Don Michael Nación consulta ¿qué medidas se toman para evitar eventuales brotes en comunidades a las que están llegando turistas del Valle Central? Muchas personas de estas comunidades han externado su molestia en redes sociales porque a pesar de que las recomendaciones le está llegando a la gente ¿cómo entonces se está trabajando con estas comunidades? ¿se tiene el reporte de vacacionistas en Guanacaste? ¿hay preocupación de que los casos se disparen por ejemplo en esta provincia? Sí, hemos hecho una labor justamente con las mismas comunidades donde hemos recibido información y hemos ido a verificar lo cierto es que el vacacionista por default podría utilizar las playas y las playas están total y absolutamente cerradas cuando hemos hecho en retenes de carretera muchas personas se identifican como que van donde un familiar que vive ahí en el sector o en la zona hemos tratado de mediar para buscar soluciones o alternativas indudablemente el territorio nacional es muy extenso y a veces tenemos una dificultad pero ciertamente debo decir que se están haciendo esfuerzos importantes pues para tratar de regular y controlar esto también tiene que ver mucho de concientizar a las personas hemos insistido reiteradamente que hay que quedarse en la casa y evitar este tipo de desplazamientos para evitar poner en riesgo a terceras personas Doctor Salas nos piden de la voz de Guanacaste especificar cuáles son esos 14 centros sentinela que existen en el país esos sitios ya están establecidos como lo indicaba en los lineamientos de vigilancia a nivel nacional y tenemos no voy a mencionarlos todos pero están por ejemplo algunos hospitales como el Monseñor Sanabrio al Max Peralta o la zona de los Santos o a la Abuela Central a la Abuela Norte a la Fortuna hay en todo en el país hay diferentes centros que están en esa red eso está incluso en los lineamientos nacionales de vigilancia de virus respiratorios en donde está muy claro establecida el sistema de vigilancia sentinela como le digo eso está hecho incluso no para vigilar COVID-19 porque el COVID-19 es algo nuevo pero sí para vigilar todos los otros virus respiratorios que circulan en el país y que en este momento lo estamos aprovechando para implementar un aumento en la capacidad de vigilancia del virus SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19 Don Román Iris Amora y La Extra nos consultan ¿por qué habiendo evidencia sobre el efecto del clorito de sodio contra los virus en general y sabiendo que es inocuo no se pueden hacer pruebas en nuestro país en la Universidad de Costa Rica para comprobar el efecto que se tiene ante el virus? Bueno han habido videos de todo tipo de tratamientos de supuestas curas en la caja tanto bueno nosotros en la caja como el Ministerio de Salud hay una hay una vigilancia permanente de cuáles son los tratamientos que van sobresaliendo o sea donde se ve la evidencia más fuerte de terapias que puedan hacer una diferencia que realmente puedan impactar en la salud de los pacientes COVID-19 mencioné anteriormente que en este momento hay cientos de estudios clínicos esos estudios clínicos tienen grupos de control tienen poder estadístico y vamos a conocer los resultados de esos estudios clínicos en la gran mayoría probablemente este mes porque son estudios clínicos muy rápidos entonces nosotros no podemos simplemente asumir que todo lo que aparece en internet es correcto está validado pero siempre estamos vigilantes a donde va va surgiendo la evidencia de terapias que realmente tienen impacto y eso es lo que vamos a continuar haciendo doctor yo sí quiero aclarar con lo de las sitios centinela perdón es que no significa que es que ahí se están haciendo las pruebas libres por COVID-19 simplemente que ahí hay una cuota que cada centro hospitalario centro de salud cumple en el sentido de que de ciertos pacientes que tienen cuadros de infección respiratoria no es que tampoco llegue a cualquier persona que se le ocurre sino que llegan con infección respiratoria se aumentó en muchos de ellos que tenían tres o cinco de envíos por semana a un total de 15 envíos por semana no es que se están haciendo las pruebas abiertas de COVID-19 y eso responde a la vigilancia centinela que cumple con criterios en donde el epidemiólogo de cada centro da el seguimiento de que los casos justamente califiquen y es para ver cómo está el comportamiento no solamente del COVID-19 sino también obviamente del SARS-CoV-2 sino también de influenza y otros virus respiratorios como lo hacemos normalmente en todo el país Don Daniel reprete el consulta diputados de varias fracciones dicen estar dispuestos a probar recursos para hacer pruebas masivas a la población queremos saber si han estado en conversación del tema con el congreso y si lo están valorando bueno ya la OMS ha dicho que para la parte en que estamos y a menos de que sean ya estudios diferentes epidemiológicos que tienen otro tono el uso de pruebas rápidas que no tengan la tecnología de biología molecular como la PCR yo sé que eso suena un poco complicado pero básicamente es para darles certeza a la población de que lo que hemos estado usando en nuestro país es la tecnología más recomendada y la más importante a nivel mundial para poder hacer lo que estamos haciendo el uso de pruebas masivas otros países lo han implementado que tienen capacidad propia de generar sus propias pruebas nosotros hemos estado moviéndonos también para tener esa capacidad pero les aseguro que estamos haciendo todo lo posible como dice el doctor Macaya hemos agotado todas las posibilidades para tener una cantidad mucho mayor de pruebas y que algunas ya vienen en camino y otras pues se han ido adquiriendo también a través de donaciones o de compras más puntuales que hemos hecho pero estamos haciendo todo lo necesario para tener la capacidad incrementada de pruebas incluso lo que nos interesa mucho es tener pruebas desconcentradas fuera de la gran área metropolitana y como también lo han hecho otros compañeros periodistas las preguntas el hecho de que haya en este momento un fenómeno mundial no es un fenómeno que están esperando diciendo así que Costa Rica nos pidió 10 mil pruebas entonces ya aquí está reservado para Costa Rica y entonces inmediatamente se lo enviamos no la solicitud de pruebas es a nivel mundial y todos los países están en esto solicitando pruebas entonces estamos haciendo lo posible por con la mejor tecnología que ya está precalificada por la OMS podamos tener todo lo necesario para hacer las muestras que se consideren necesarias Repretel también nos consulta el plan proteger y los subsidios del gobierno fueron anunciados por tres meses coincide ese plazo con las proyecciones del ministerio de salud si las proyecciones de salud van hasta 6, 9 o 12 meses ¿cuál es el plan del ejecutivo para respaldar económicamente a la población mantener ese mismo monto de subsidios aún no hay plan para más de tres meses? yo quiero que recordemos algo y es que esta pandemia ya todos lo sabemos que va a dejar repercusiones en Costa Rica y en todo el mundo a nivel de un rezago económico y yo aquí no voy a referirme a las medidas económicas porque hay un grupo especializado en el país constituido por varios ministros y presidentes de entidades autónomas en donde el tema se está analizando constantemente y ellos son los que eventualmente irán analizando las repercusiones y los tiempos para tomar medidas diferentes extra o extenderlas de acuerdo a lo que se vaya presentando pero lo que sí quiero indicar es que no podemos predecir con toda la certeza cuánto va a durar la ola pandémica y recordemos que incluso podrían haber una segunda ola en algunos casos hasta tres ola se han planteado en algunos países pero no lo usual lo usual es que haya una a lo sumo una segunda y eso todavía no tenemos esa capacidad de decir exactamente qué va a pasar ni en Costa Rica ni en el resto del mundo así que las medidas que se tomaron se tomaron con la evidencia que teníamos y haciendo algún estimado de lo que puede durar pero esto no nadie puede decir que va a durar exactamente dos tres meses o un poco más eso con el momento lo iremos valorando a ver justamente cómo se van comportando los datos incluso no solamente los nacionales sino a nivel de otros países Don Michael Sociable Comunicaciones pregunta entendemos que las jornadas han sido extenuantes para las y los oficiales de policía así como para los miembros de la Dirección General de Tránsito ¿se están cuidando los tiempos de descanso? Sí, debemos de entender que esto es una carrera de resistencia más que de velocidad bajo esa tesis estamos respetando las jornadas de los oficiales sin embargo si en algún momento esperemos en Dios que no se complica la situación pues con un sentido patriótico la policía irá a apoyar en los momentos y circunstancias que sean necesarios pero hasta el momento se ha manejado adecuadamente en todos los cuerpos de policía el tiempo laboral adecuado y legal Don Daniel nos consulta una vez que pase la fase crítica del virus y las personas retomen su rutina será recomendable que la población en riesgo retome esa rutina sabiendo que el virus va a seguir circulando en eso lo que ya estamos planteando desde ese momento es hacer un estudio que permita conocer que tanto la población ya fue expuesta al virus y para eso se usan otros tipos de pruebas que no son las PCR lo que hemos estado usando para diagnosticar y que ya desde ese momento pensando en el futuro estamos empezando a movernos para plantear ese estudio y saber qué tanta población quedaría eventualmente aún susceptible o sea que no han contraído el virus y que quedan en ese estado de fragilidad especialmente en los que tienen factores de riesgo pero dependiendo de los resultados de esos estudios podríamos decir si todavía queda mucha gente que no ha tenido el virus o si es que ya tuvimos mucha gente más bien que tuvo el virus pero lo tuvo tal vez en una forma sin síntomas o con síntomas muy leves eso solamente ese estudio podría decir y ya lo estamos empezando a plantear para tenerlo definido en el momento que se deba hacer en ese momento todavía no se puede hacer porque estamos en el asunto de la curva y aumentando la curva Don Román Semanario nos consulta me parece que ayer dijeron que el equipo en China costaba 350 mil dólares y ahora se informa que es donado y no tendrá costo ¿Hubo algún cambio en estas 24 horas? No, no ha habido ningún cambio y aclaro lo que nos estamos trayendo tiene aproximadamente ese valor no es que estamos desembolsando ese costo pero de hecho la donación total de China es mucho mayor a ese valor de 350 mil se calcula en más o menos 830 mil dólares si nos lo trajéramos todo por aire ocuparíamos tres aviones para traerlo a Costa Rica lo que estamos decidiendo es que traernos por aire que es lo más urgente y que traernos por barco si podamos esperar esa cantidad de tiempo para que llegue un barco y si no igual contrataríamos otros charter para traernos el resto por aire Don Daniel las autoridades sanitarias solicitarán que el dinero de la restricción sanitaria o un porcentaje de este sea utilizado para atender la emergencia en sus diferentes avistas en eso estamos trabajando en la reglamentación y eso pues se estará definiendo justamente en las siguientes horas o días Don Michael Prensa Libre nos consulta ¿podrían explicar el mecanismo que deben implementar los trabajadores independientes que deben circular por motivos de su labor en horas de restricción? ¿qué deben hacer para que no se les aplique la multa? ¿qué deben presentar al oficial? Sí aquí debo decir que hemos tenido circunstancias muy atípicas muy diversas donde incluso algunas personas quieren engañar a nuestros oficiales haciendo ver que aunque vienen de una jornada laboral cercana a su casa de habitación el lugar de trabajo tardan hasta dos o tres horas les hemos pedido a los oficiales que obviamente dentro de los procesos que ya se han definido pues comprensión y demás pero que también sean quisquillosos y revisen bien esto es un tema que tiene sus aristas porque podría ser utilizado de excusas indiscriminadamente ya que no hay un documentación o respaldo vamos a proceder a hacer un estudio que fue un planteamiento que se nos hizo el día de hoy para tratar de buscar alguna forma de conseguir oficializar algún documento por ejemplo si cotizan en la caja o alguna situación de este tipo para tratar de evidenciar de que efectivamente estamos ante una persona que está trabajando que ocupa movilizarse por el trabajo y no alguien que quiera utilizar esta estrategia como excusa Don Román Cerro y consulta ya la caja hizo contacto con algunos de los pacientes recuperados para ver si aplican para el tratamiento tratamiento de plasma convalesciente bueno esto va a ser digamos la primera estrategia que se va a intentar en el corto plazo se ocupa más o menos 25 litros de sangre para hacer la preparación de este suero convalesciente con lo cual necesitamos entre 25 y 50 pacientes ya recuperados todavía no hemos llegado ni a los 20 vamos a estarlos contactando de hecho aprovecho si nos están viendo hoy en televisión de hacer un llamado patriótico de que aquellos pacientes que se vayan recuperando de esta enfermedad donen sangre para este estudio que queremos realizar para determinar si suero convalesciente de un paciente recuperado sirve eficazmente como un tratamiento para enfermos que están combatiendo el virus actualmente yo quería hacer una aclaración porque con respecto a las multas ya está establecido en aparte de las multas de tránsito en un transitorio que salió en la ley que se publica que dice que el dinero recogido por las multas establecidas en el inciso DD del artículo 145 en el marco de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 declarada por el gobierno se usará para financiar ayudas a personas afectadas económicamente por dicha emergencia y que esta disposición va a tener efectos hasta que se levante la emergencia nacional Ministro Salas tenemos diferentes consultas de informe 11 de Telenoticias sobre el tema de las mascarillas dado que el doctor Rodrigo Marín indicó que hoy nos íbamos a referir a este tema su aclaración al respecto si nosotros ya hemos indicado que las mascarillas son especialmente para proteger a las personas que están alrededor no tanto para proteger a las personas que las usan y que incluso un mal manejo de las mascarillas puede dar una falsa sensación de seguridad más bien o más bien exponen a la gente a más infecciones porque primero el material si se usan materiales que no son aptos más bien la gente piensa que anda y recordemos que es para proteger a los demás a los compañeros o a las personas del núcleo cercano los convivientes hemos establecido ya que los que deben usar mascarillas o las quirúrgicas este tipo de quirúrgicas son las personas que tienen síntomas respiratorios tos, estornudo fiebre que tengan la disminución del olfato o la desaparición del olfato que ya está considerado uno de los síntomas que presentan las personas que no van a desarrollar fiebre o que no van a desarrollar tos o dolor de garganta hay un 30 o un 60% de esas personas que sí van a desarrollar la pérdida del olfato o la disminución del olfato con la concomitante pérdida del gusto y esas personas se consideran que sí pueden estar infectando ahora yo quiero también ser claro en esto entre más intenso es el cuadro o sea entre más copiosos son los síntomas entre más efusivo más manifiesto es la tos la fiebre la transmisión está incrementada la cantidad de virus es mayor en una persona sin síntomas sí puede transmitirlo pero especialmente lo hemos visto incluso para las personas que conviven cercanamente las personas que están en esa conversación en esa exposición diaria de forma más íntima de forma más cercana con esa persona y por eso es que hemos indicado obviamente ya el personal de salud tiene todo un manejo diferente nosotros hemos estado actualizando los lineamientos estamos analizando porque parece que la OMS también va a actualizar sus lineamientos estamos completamente atentos a lo que se establezca recordemos que la evidencia va agrupándose y puede ir sugiriendo tomar decisiones diferentes pero lo que sí es claro es que la mascarilla el cubrebocas es especialmente para proteger a otras personas de las gotitas de saliva que pueden salir en estornudos en la misma conversación que ya dijimos que si no hay tos o estornudos la cantidad de virus va a ser menor y así es también el riesgo de la infección Don Michael Fortuna TV nos consulta si piensa la fuerza pública recurrir a los reservistas para ayudar con el tema de seguridad nacional ya los reservistas han estado trabajando en algunos lugares de acuerdo a la cantidad que tenemos por ejemplo aquí en el casco central y tenemos proyectado de acuerdo a análisis que estamos haciendo enviarlos a alguna parte del sector fronterizo durante un tiempo determinado y Notiamérica nos consulta se tienen informes de piques en diferentes sectores así como de violaciones al ingreso a las playas y otros lugares ¿se valora pedir modificaciones a la ley para endurecer estas violaciones y evitar casos como los de los surfistas? recordemos que en el tema de las playas ya hay disposiciones al respecto y de hecho ya hay detenidos al respecto y procesos penales abiertos al respecto ahora al principio les había dado los datos de las infracciones sanitarias no de multas que en este momento son 118 personas detenidas o presentadas al Ministerio Público por infringir esta y otro tipo de medidas Don Daniel el financiero consulta el gobierno ya valora cuál es la estrategia de salida para el COVID-19 de ser así cuál sería sería una estrategia de salida con restricciones es decir que la población pueda salir de manera paulatina ya más o menos nos referimos un poquito a esto las medidas se van a ir levantando muy bien estudiadas cuáles medidas vamos a ir levantando sabemos que ocupamos también que este episodio pase de la forma más responsable desde el punto de vista de salud pero también económica y ese balance es difícil de conciliar pero ya hemos indicado por ejemplo en el sentido de las poblaciones que son más vulnerables haríamos eventualmente un estudio más específico de ver cómo están sus anticuerpos los anticuerpos de la población en general y con eso podemos eventualmente tomar algún tipo de recomendaciones de mantener ciertas medidas para esas poblaciones o podemos ir levantando poco a poco pero eso solamente los datos el avance de la misma pandemia nos va a ir dando más claridad de cómo podemos ir haciendo ese levantamiento de acciones pero claro que ya se está contemplando cuáles son los algoritmos que podríamos eventualmente aplicar para ir levantando esas medidas yo sí quería indicar en el sentido de el uso de los cubrebocas o los filtros respiratorios que las mascarillas N95 están recomendadas en este momento para personal de salud específicamente que tiene que hacer procedimientos como la toma de la muestra o por ejemplo estar al momento de intubar o extubar o con un paciente que ya está con un asunto claro de manejo de virus y que hay una exposición en ese sentido incrementada específicamente para procedimientos es que se recomienda la N95 para personal de salud indico nosotros estamos atentos a todas las actualizaciones de los lineamientos especialmente del líder mundial de la autoridad mundial que es la OMS que nos nutre a nosotros de todos esos insumos técnicos y de los estudios más considerables o más basados en evidencia que nos permiten tomar las decisiones más oportunas Don Román consultamos para las autoridades de la caja que circula un audio de una presunta funcionaria en el que indica que del hospital de Alajuela están enviando a los funcionarios a una especie de vacaciones psicoprofilácticas de tres días pues el nivel de cansancio y estrés es demasiado ¿esto es cierto? no eso no es cierto cuando se dieron los casos en el hospital de Alajuela se aislaron no solo los casos positivos sino sus nexos los contactos cercanos hubo un aislamiento de más o menos 200 personas que fueron enviadas a la casa en aislamiento ya prácticamente todos han vuelto a sus labores en el hospital pero no se está enviando gente por unas vacaciones profilácticas eso no es cierto El observador pregunta Ministro Salas Costa Rica muestra una alta tasa de recuperación y una baja mortalidad en comparación con el resto de la región ¿cuáles factores nos permiten tener estos indicadores en una mejor posición comparativa? ¿se valoran medidas más extremas a partir de la próxima semana? Tenemos en este momento una posición recordemos que también no se vale comparar países que tienen diferentes momentos de avance en la ola pandémica Costa Rica tiene un mes y por ahí circulan cuadros que también nos compara con países que ya tienen dos meses un mes y medio y dos semanas pueden significar la gran diferencia entre tener números muy desfavorables así que por eso insisto en que no podemos aflojar que no podemos bajar la guardia que si hay un momento en que ocupamos unirnos todos y mantener este nivel de disciplina es justamente el 2020 en estas semanas que estamos así que ¿por qué es que Costa Rica tiene una letalidad o una mortalidad relativamente baja comparada con otros países? Yo quisiera indicar que hemos tomado decisiones en el momento oportuno que la población la gran mayoría de la población han estado haciendo un acatamiento positivo de todas las llamadas que hemos hecho en los días anteriores y yo tampoco quiero desmeritar la enorme capacidad yo creo que lo entendamos o sea Costa Rica los profesionales que tenemos en salud son de un nivel altísimo o sea la capacidad profesional de las personas que están en las unidades de cuidados intensivos en emergencias en los diferentes servicios es muy alto y eso también nos permite hacer una atención del más alto nivel posible yo no puedo aquí hablar por otros países pero le aseguro que Costa Rica tiene una capacidad de profesionales que nos ponen en una situación muy favorable en ese sentido del manejo de los pacientes pero aquí hay otros factores que pueden estar entrando en juego recordemos que esto es multifactorial o sea que hay muchos factores que pueden incidir en esto pero definitivamente el hecho que nos hayamos unido como país que las empresas privadas las organizaciones no gubernamentales el gobierno todos las personas ustedes que me están viendo nos hemos unido eso marca una diferencia enorme esa unión esa fuerza ese estar bajo un mismo espíritu y al hacer caso a las medidas se está reflejando pero insisto no podemos relajarnos no podemos dejar esto como diciendo ya pasó lo peor lo peor todavía puede estar por ocurrir y ocupamos mantenernos en ese nivel por varias semanas más yo sé que la gente se desespera la gente dice yo quiero ya salir de mi casa yo quiero ya que abran todo como estaba anteriormente estamos en una pandemia estamos en una situación completamente inusual inédita sin precedentes y queremos con todo el corazón y el amor darle la oportunidad a los que se van a seguir enfermando con gravedad de que puedan llegar a tener esa unidad de cuidados intensivos en la medida de lo posible y eso solo depende de todos unidos es un equipo Costa Rica en este momento somos un equipo todos juntos y ocupamos seguir sacando esto con ese esfuerzo que yo sé que cuesta muchas veces pero vale muchísimo gracias don Michael ¿cuáles son los resultados de los operativos realizados ayer con respecto a la salida de nicaragüenses? ¿cuál parámetro se toma tomando en cuenta que no se le puede impedir la salida a personas de ese u otro país de orina? si efectivamente como le indicaba al principio en este momento con el tema de los rechazados ya en este momento son a lo largo del periodo es decir del 19 de la fecha 4 mil 830 personas rechazadas de las cuales 4 mil 650 son en la zona norte los movimientos de salida han venido bajando abismalmente en esta época si estuviéramos en condiciones normales se contarían por miles y por ejemplo ayer solo tuvimos la salida de 65 personas Don Daniel el periódico Mi Tierra nos dice se tiene controlado el contagio de Alajuela la semana pasada solo tuvieron 11 casos nuevos y hoy no presentan positivos nuevos ¿cuál es la valoración? No, en realidad lo que hemos dicho hemos hecho todo el rastreo epidemiológico de todos los casos que hemos ido detectando hemos hecho el levantamiento también de los contactos cercanos para ponerlos en una cuarentena que es un aislamiento preventivo pero vuelvo a insistir es un virus que en un porcentaje muy alto posiblemente más mucho más del 20% de todos los casos no tiene síntomas y el problema con los que no tienen síntomas que favorablemente no van a por dicha a ocupar un internamiento es que si enferman a personas que si tienen factores de riesgo y que van a enfermar gravemente yo creo que se entienda que esas personas sin síntomas están ahí afuera y que pueden estar eventualmente infectando especialmente personas cercanas en el núcleo más cercano y este virus no respeta posición económica ni condición política absolutamente nada acabo de recibir una noticia que el primer ministro del reino unido está en este momento en una unidad de cuidados intensivos y sabemos que hay personas famosas que ya han fallecido por el COVID-19 y personas posiblemente que ustedes ya conocen cercanas incluso en algunos casos así que insisto pongámonos sigamos poniéndonos las pilas no podemos dejar que esas pilas se descarguen en este momento tenemos que mantener el nivel de distanciamiento físico y social y de higiene y les aseguro que vamos a salir bien librados pero no podemos descuidarnos porque hay gente que me dice es que en Alajuela en tal cantón ¿cuáles son los distritos afectados? o sea puede ser que como le digo hay personas sin síntomas en los distritos no afectados y la gente quiere esa información ¿para qué? para relajarse en los distritos que no hay casos detectados todo lo contrario insisto el virus en un porcentaje alto van personas sin síntomas y esos son los que pueden hacer infecciones así que mantengámonos alerta y no es que en mi distrito haya casos o no hay casos para yo relajarme o actuar con más rigurosidad todos ocupamos en este momento actuar rigurosamente y sacar la tarea adelante Don Michael Noticias en Línea consulta el tema de restricción vehicular muchas personas con movilidad reducida que son vehículos placa D están exonerados de la restricción vehicular o serán sancionados de la misma manera vamos a revisarlo porque no está dentro del decreto establecido pero voy a hacer la revisión y podemos informar posteriormente tenemos una consulta amplia de Nación de la Agencia China de Noticias y de Delfino Ministro Salas hoy el director general de la OMS se refirió a la propuesta formulada por Costa Rica para crear un repositorio que facilite el acceso y uso de la propiedad intelectual de tecnologías para detectar prevenir controlar y tratar la pandemia COVID ¿qué respuesta u ofrecimientos ha recibido el gobierno desde ese anuncio para coayudar en la creación de ese repositorio? ¿qué avances hay en la propuesta hecha por Costa Rica la OMS para liberar el conocimiento y la tecnología para tratar el COVID y para cuándo estarían listos los términos de esa iniciativa conjunta? Explicar nos piden explicar en detalle por qué es que es importante buscar un acceso gratuito a medicinas pruebas y vacunas Ok en ese sentido el señor presidente de la república y este servidor tuvimos una conversación hace unas cuantas horas con el director general de la OMS el doctor Tedros Adano Guebreyesus en donde ya nos hemos acercado y establecido algunas coordinaciones específicas que queremos hacer en torno a ese tema vamos a comunicar cuando ya tengamos más avance en esas medidas pero definitivamente Costa Rica está completamente matriculada desde la petición hasta el avance en la implementación y por qué es importante ese llamado es importantísimo porque en este momento todos los países estamos necesitados de poder desarrollar tecnologías aplicaciones medicamentos cualquier tipo de dispositivo que nos permita hacerle frente al COVID-19 y hay muchos de esos dispositivos medicamentos tecnologías en general que tienen una patente y esa patente está no liberada y entonces le impide a los países poder desarrollar sus propias o más bien esas tecnologías desarrollarlas dentro de cada país y al hacer ese llamado lo que nosotros queremos es que la OMS matricule haga un llamado abierto a todos los países a todas las industrias todas las empresas a que liberen esa patente que permitan en esta situación tan difícil en esta situación tan delicada y tan compleja de manejar que podamos tener acceso a cómo es que se hacen esos dispositivos a cómo es que se hacen esos medicamentos a cómo es que se hacen cualquier tipo de tecnología que permita abordar el COVID-19 con más efectividad es el llamado que hemos hecho y por eso es la importancia porque en muchos países no todos tenemos esos planos de cómo hacer las tecnologías y en este momento es un asunto incluso de solidaridad de unirnos todos también como nos hemos unido en Costa Rica como país también de unirnos como planeta para poder hacer posible que ningún país se quede atrás porque no tuvo acceso a una patente para que sea de utilidad para hacerle frente al COVID-19 Don Michael son reiterativas las consultas de los operativos CRC Noticias nos consulta con este nuevo monto de la multa de restricción vehicular sanitaria se ha visto un resultado más positivo siguen los costarricenses y respetando yo puedo decir que en términos generales las personas y hay que reconocerlo han acatado todas las disposiciones que se han dado en todos los temas sin embargo lamentablemente siempre queda un pequeño grupo de la población que no respeta estos temas en términos generales como les decía anteriormente hay 3.754 multas estamos hablando que de 5 millones de habitantes que viven en Costa Rica este número es realmente pequeño entonces podríamos decir que si ha fusionado que si ha resultado y también los números epidemiológicos lo dicen entonces tendríamos que hacer un análisis integral sin embargo quisiéramos ver todavía menos personas circulando en la calle y que las personas respeten recuerden la intención nuestra no es hacer partes en cantidades importantes sino que se respete la restricción vehicular con las reglas que se han dado desde el punto de vista presidencial Don Román cerro y consulta ¿cuántas personas y de cuáles instituciones trabajan junto al Instituto Clodomiro Picado en la elaboración del tratamiento para COVID? Nos enteramos de que recientemente se unió personal del TEC Bueno de parte de la caja hemos designado a cinco personas que sean punto de enlace de la institución con el Instituto Clodomiro Picado también va a haber participación del Ministerio de Salud que fue partícipe en la teleconferencia que tuvimos hoy hace ocho en la noche y bueno se van a ir sumando otros actores como evidentemente el tecnológico u otros colaboradores internacionales ya ha habido discusiones internacionales para colaborar con ciertos materiales o ciertas pruebas que se pueden hacer fuera de Costa Rica así que esto es algo que va avanzando muy rápido Don Michael Noticias Colombia consulta ¿se pueden mantener en funcionamiento estos días a servicio de domicilio como limpieza de tanques sépticos fontanería reparaciones de fugas de techos? Recuerden que estamos hablando de servicios esenciales y todavía tomando en cuenta que mañana es el último día y ya el miércoles empezamos con una restricción todavía más amplia que prácticamente dejaríamos el tema de servicios básicos y demás entonces le pediríamos salvo que sea una cuestión tremendamente urgente que va en lo sanitario también se podría decepcionar pero por la atención pura y simple no también quiero aprovechar para el tema de lo que usted me preguntaba las discapacidades una de las excepciones dice los vehículos conducidos o que transportes personas con discapacidad cuando dichos vehículos estén debidamente autorizados ya ven sea porque circulen por placa o que tengan algún tipo de emergencia médica o compra de alimento o que vaya a la farmacia o al médico pero siempre y cuando estén excepcionados de acuerdo a las reglas generales del decreto siempre Noticias Colombia don Michael pregunta personas reportan que en los operativos hay policías que revisan las mochilas de los servicios de comida express y en ocasiones tocan la mochila pregunta ¿se puede girar una instrucción para que solo el motorizado manipule el contenido de las mochilas en la inspección y así evitar que otras personas toquen este contenido? Sí en términos generales debería ser así sin embargo lamentablemente hemos tenido algún tipo de casos donde la delincuencia ha utilizado el transporte de alimentos para mover otro tipo de circunstancias como drogas y hay casos en concreto que se han dado a lo largo del tiempo entonces es una revisión que se hace por la parte exterior porque utilizan los forros para hacer movilizaciones de drogas Y por último Michael Noticias Colombia nos pide referirnos sobre al rumor de casos sospechosos en centros penales Sí hemos tenido una estrecha coordinación con la ministra de justicia doña Fiorella Salazar y a este momento no tenemos ningún reporte oficial más bien quiero aprovechar para agradecerle a todos los funcionarios penitenciarios que han hecho una muy buena labor de coordinación y demás y también bueno a los privados de libertad porque han acatado las disposiciones han acatado las recomendaciones a pesar de que es una situación incómoda y difícil porque no tienen contacto con su familia la verdad es que todo ha funcionado adecuadamente y debemos agradecérselos y reconocerlos que en estas circunstancias han acatado las disposiciones gubernamentales que se han dado vamos culminando con dos medios don Román el semanario universidad pregunta ayer el doctor Macaya aseguró que la gran mayoría de los funcionarios de la caja positivos por COVID se contagiaron por tener contacto con una persona que realizó un viaje al exterior cuántos se contagiaron por contacto con pacientes entonces bajo cuáles circunstancias se contagiaron los demás y cuántos son si quiere le voy diciendo una a uno las preguntas más o menos la evidencia que tenemos es que probablemente todos o si no la gran mayoría pero no tenemos evidencia de lo contrario de que los contactos de personal de la caja que ha dado positivo han sido colegas de trabajo o sea muchos funcionarios de la caja han viajado al exterior han regresado al país esto previo aquí hubiera una restricción y una obligación de cuarentena después de regresar al país venían sin síntomas comenzaron a trabajar y en ese entorno no solo de trabajo sino también contacto social entre colegas de trabajo se ha dado transmisión en todos los casos donde esto nos hemos dado cuenta de esta transmisión dentro de nuestros centros de salud hemos aislado a las personas positivas hemos hecho un barrido epidemiológico identificando los contactos cercanos de estas personas y esas personas han sido enviadas a su casa en aislamiento aunque no tengan síntomas y si desarrollan síntomas entonces se les hace la prueba para ver si son positivos de hecho por esa línea iban las consultas restantes cuántos funcionarios de la caja han sido llevados a aislamiento domiciliar por contacto con un paciente positivo desde el inicio del brote y de los 102 casos positivos por COVID-19 en funcionarios de la caja cómo están distribuidos por centro médico bueno de personal de la caja que ha sido aislado en su en su casa durante esas dos semanas de aislamiento obligatorio cuando hay un contacto cercano han sido entre 450 a 500 personas positivos que ya dieron positivos no sólo no necesariamente de esos aislados sino de que generaron ese aislamiento de funcionarios caja como mencioné el día de ayer creo que fue son 102 y bueno aquí tengo el listado de donde vienen los voy a listar de manera en importancia por número el hospital méxico 39 funcionarios fueron en el transcurso del mes identificados como positivos eso generó no sólo el aislamiento de esos 39 sino de otros 311 funcionarios a lo largo de este mes del hospital méxico y algunos de ellos más o menos el 40% ya han sido reincorporados a sus labores para poner esto en contexto el hospital méxico tiene más de 3.500 empleados luego está el hospital san rafael de alajuela con 30 recordemos que ese fue uno de los primeros hospitales que tuvo funcionarios positivos el rafael ángel calderón guardia con 6 el san juan de dios con 3 el san vicente de paul con 3 hospital de la anexión en nicoya con 3 el escalante pradilla en perez celedón con 2 la marcial rodríguez con 2 el hospital de san carlos con 2 y luego hay 12 centros entre hospitales y áreas de salud que tienen uno cada uno en todos los casos se hace un barrido epidemiológico se aila a la persona positiva sus contactos cercanos se hace una limpieza exhaustiva se revisan cámaras se hace todo lo posible por cercar a los positivos y sus nexos cercanos y evitar una propagación más allá de esos don daniel su mensaje final contestando las consultas de agencia EFE y hablando claro qué conclusiones sacan tras un mes del diagnóstico del primer caso en el país cómo califican el comportamiento del virus ha sido el esperado qué nota le dan a la población en el acatamiento de las medidas preventivas y restrictivas en el primer mes y cuáles serían las prioridades para el segundo mes de atención del virus las prioridades siguen siendo contención no repito no hemos evidenciado una transmisión comunitaria con el gran riesgo que existe de las personas sin síntomas que pueden originar también transmisiones pero el balance y la calificación que yo le doy a la población en general en realidad está por encima de ocho sin superar el nueve porque como digo este señor compañero mío de gobierno que es el que está acá que es el que al final tiene que atender a ese uno por ciento que no hace caso o un poco más que no hace caso eso es lo que no queremos que siga ocurriendo más bien o sea que no tengamos que multiplicar tanto las multas las infracciones los detenidos los procesos abiertos en el ministerio público pero yo sé yo sé y por eso hoy reconocí y le agradecí a la gran mayoría de población que están en sus casas y que solo están yendo a lo más esencial a los lugares públicos el balance en realidad yo creo que nos ha ido bien hasta el momento relativamente hemos indicado cualquier persona fallecida es una tragedia y quisiéramos que ese número sea el menor posible pero para lograr eso ocupamos que las unidades de cuidados intensivos estén disponibles e insisto eso se nos puede salir de control si nos relajamos y bajamos la guardia podemos todavía tener un pico un aumento súbito de casos y eso va a depender mucho de esa respuesta que tengamos insisto somos un equipo en este momento todo Costa Rica gobierno empresa privada los diferentes organismos organizaciones la población somos un equipo y tenemos que seguir comportándonos como tal así que si el balance ha sido relativamente positivo no podemos desconfiarnos no podemos bajar la guardia no podemos decir esto ya pasó así que mantengamos ese tono mantengamos esa disciplina yo sé insisto en que esto no es fácil no es fácil para nadie pero sería mucho más difícil para las personas que eventualmente requirieran de una unidad de cuidados intensivos y no está disponible y para la familia de esas personas así que insisto no podemos jamás cantar victoria es un mes que ha pasado ya pero esto todavía no hemos alcanzado el pico y si la población se relaja y empezamos a hacer caso omiso se nos puede convertir en un escenario que no queremos tenerle a seguro nadie nadie quiere tener el escenario que tuvo España o Italia así que lo estamos haciendo lo estamos logrando pero ocupamos más fuerza más empeño y mantenernos en esta disciplina muchas gracias de esta forma damos por concluida la conferencia nos vemos mañana a ser las 12 y 45 buenas tardes nos vemos la conferencia nos vemos y nos vemos Gracias.